¡Nadie quiero ganar! ¡Nadie quiero ganar! ¡Yo soy buen amigo! ¿De alguna manera el tema de la renovación en diciembre? ¿Cómo ves tu futuro ahora? Sí, lo están hablando, lo están hablando con mis representantes. Conmigo no han hablado porque tienen relación directa con mis representantes, así que lo están hablando ellos. Venís a apoyar igual a los pibes y a Reniero, ¿no? ¿Cómo ves su papel durante tu ausencia? No, muy bien. Están jugando muy bien. La verdad, el equipo también está jugando muy bien. Y bueno, no se están dando los resultados, pero se están jugando muy bien. La última, David. ¿Cuánto crees que falta? Una semana más. Perfecto, muchísimas gracias. La palabra de Gabriel Ábalo. Volvemos con ustedes a cabina.